A ver, el poema que os voy a leer ahora es un poco de otro estilo, no es como los que leí antes y surgió a partir de pensar un poco cuál era la esencia de la vida. Un día me puse a plantear cuál sería la esencia de la vida, si sería capaz de dibujarlo en un esquema lo más simple y llegamos a la conclusión, bueno, llegué a la conclusión de que tendría que ser el agua. Pero lo que podía resumir la vida igual era un círculo y además en torno a ese círculo surgió una historia que os voy a comentar a continuación, que tiene una rima un poco peculiar y no es tanto la rima sino la manera de conjugarlo, lo que llama la atención. Pero lo importante es un poco lo que pretende ser el nexo de unión que transmite la vida. A ver si, ¿qué opináis? Círculo En tu círculo me hablabas, soñabas, sentías No me abrazaste, intentabas, hablabas, mentías Te acercaste a mí, me encandilabas, pretendías, llegabas Noté tu calor, soñaba, me sorprendía, me tenías Me fui de ti, me buscabas, me seguías, lloraba Para terminar, otro del estilo haiku, este es posterior pero sigue en la misma línea Titula Ojos de búho Porque sin pensarlo miras al infinito y sin quererlo te quedas dormido Está pensado un poco en un bebé, una madre que está intentando dormir a su bebé Gracias Aplausos Aplausos